La luna mira ya su caminar La quiero ya besarte hueva Hace tiempo no sé nada sobre ti, se siente sola Ven hacia mi, súbete al coche Vamos a París, en el camino aprendremos otro Billy Pero mami, ella está loca, forma mucho Mari Dime tu caso, linda like a daddy No la vi después de la T-Party, de la T-Party Pero mami, no le importa nada, prende el Ferrari Llegaste a mi mente como un tsunami Tu cuerpo lo explore como el Safari, como el Safari Sé que te dije desayunar Al mismo tiempo nunca te dije nada Lo que pasó fue un mal histograma Para que desperté de nuevo aquí en mi cama Ahora me dice que quiero tu calor El humo flota en la habitación No subas tu calor, bailando el corazón Va disparando con mucha precisión Me dicen, repiten que no quieren nada Alcool y sexo en la madrugada Mami, sabes que ya no puedo esperar El tiempo pasa, ya estoy perdido, na' Su mirada tan ardiente Dime que es lo siguiente Acaso no soy suficiente Pero sé que miente Pero mami, ella está loca, forma mucho Mari Le meto gasolina, linda like a daddy No la vi después de la T-Party, de la T-Party Pero mami, no le importa nada, prende el Ferrari Llegaste a mi mente como un tsunami Tu cuerpo lo explore como el Safari, como el Safari Baby, ¿qué pasó? Anoche es ahogada con el licor Pasé otra copa de champañorron Ella nunca pide perdón No me visualiza, camina tan deprisa Cuando veo su sonrisa, eso me hipnotiza No toque el cielo Pero toque el suelo Ven brilla como el hielo Se debe perder nuestro vuelo Pero mami, ella está loca, forma mucho Mari Le meto gasolina, linda like a daddy Y también está mañana